Vamos a comenzar con la desagradable sorpresa que se han llevado unos vecinos de Torrejón cuando han visto lo que tienen que pagar por los pisos en los que entraron en alquiler con opción a compra. Hasta 80.000 euros dicen que es lo que tienen que pagar más de lo que ellos inicialmente esperaban, Fernando. ¡Que no se escuche! ¡Que no se escuche! Pues Emilio, un drama que todas estas familias, 38 en concreto, esa tarde se reúnen aquí en Torrejón de Ardoz, pidiendo una solución, porque Aida, muy buenas tardes, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que nos han engañado desde el primer día que firmamos el contrato, eso es lo que ha pasado. ¿Desde el primer día que firmáis el contrato os sentís engañados? Nos sentimos muy engañados desde el primer día que firmamos el contrato, eso es, Fernando. Bueno, pues vamos a ver la problemática que tienen estos vecinos y enseguida os contamos y hablamos e intentamos saber por qué. Los vecinos de esta urbanización de Torrejón de Ardoz jamás imaginaron vivir una pesadilla como esta. Muchos de ellos han empezado a recibir las cartas de desahucio. ¿Por qué motivos quieren echar de vuestras casas? Ya hace nueve años que entramos en estos pisos y cuando nosotros terminamos el contrato de los siete años de alquiler, conoció una compra que nos ofrecieron, el porcentaje que nos multiplicaban del precio no es el legal. Nosotros estamos luchando para que a nosotros nos apliquen el porcentaje legal que tenemos que tener. Y entiendo que ese coeficiente a ellos lo mismo no les supone mucho dinero, pero al bolsillo de cualquiera de los propietarios le hace ya un apaño. Sí, claro, a nosotros nos supone, en pisos de dos habitaciones como los que tenemos, nos supone un precio de 40.000 euros de diferencia. Más, ese medio punto. Y en pisos de cuatro habitaciones se suponen casi 80.000 euros. Pisos que han estado vacíos, que se ha ido yendo a la gente, ni los han vendido, ni los han alquilado, ni han hecho nada, porque lo que ellos quieren es que a los siete años nosotros no fuésemos, nadie comprase y se les quedase libres. Se han plantado a aceptar unas condiciones que no recoge la ley. Pepi, en tu caso no quieres dar la cara por miedo a represalias. Así es. Pero lo que tenemos aquí, ¿qué es? Bueno, pues como verás, tenemos la renta que pagábamos mensualmente y nos estaban cobrando también el impuesto de bienes inmuebles, es decir, el IBI con el IVA. O sea, que es una doble imposición. Correcto, así es, hijo. Raúl, ¿cuántos años llevas viviendo tú aquí en esta finca? Pues aproximadamente 10 años, llevamos ya. Y poco más que ahora estáis calificados por parte de esta empresa como si fueseis unos ocupas. Sí, el trato más o menos por la empresa es así. Realmente todos los vecinos se ha pagado religiosamente cada mes, el contrato se acabó y nosotros hemos querido pagar, pero ellos no lo han aceptado, han rescindido el contrato totalmente. Ha habido buena voluntad y buena fe por parte de los vecinos para querer pagar, pero ellos han dicho directamente que no, hasta llegar al punto de la semana pasada intentar hacer un desocio a una persona sin ninguna justificación. Es el caso de Claudia, la quisieron echar de su casa con una discapacidad del 65%. Hola Claudia, ¿podemos pasar? Sí, por favor. Pues la semana pasada teníamos orden de lanzamiento. O sea, te querían echar ya de tu casa. Sí, directamente. Me dijeron que me daban media hora únicamente para recoger mis enseres los más necesarios, que me cambiaban el bombín y que ya no podía entrar a mi casa. Nosotros llevamos siete años aquí pagando el alquiler, pagando todo. Que yo no soy ocupa de mi casa. No pedimos nada del otro mundo, sino únicamente que se cumpla la ley. Se sienten estafados a la espera de una solución. Pues fíjate lo que parecía ser una fórmula atractiva de conseguir un hogar, Fernando se está convirtiendo en toda una pesadilla. ¿Qué dice la empresa frente a estas alegaciones? En toda una pesadilla... Pues enseguida os contamos lo que nos dice la empresa, pero escuchabais que decían que quieren que se aplique la ley. Y lo que están diciendo los vecinos es que una vez que firman ese contrato están aplicando unas características, unas cláusulas que están obsoletas. Porque cuando ustedes firman ese contrato hay en vigor otras que no se están aplicando ahora. Efectivamente, nosotros cuando firmamos el contrato en el 2015, cuando firmamos ponía que se acogían a un decreto del 2005 y después cuando fuimos realmente a comprar nuestras viviendas, hay un decreto posterior en el 2009. Entonces nos han engañado, nos han engañado con todo este proceso y esta situación. Bueno, nosotros preguntabas, Francine, qué es lo que dice la empresa, la propietaria, la constructora que puso en pie estos edificios. Pero nos dicen que ellos se han intentado poner en contacto con todos estos vecinos, pero que siempre ha habido una negativa por su parte y que la única vez que se han sentado ha sido con una de sus abogadas, que es la persona que lleva todos estos casos. Por otro lado, dicen que también han alegado que hay personas vulnerables, pero que no hay ninguna situación, que ellos vean que es de vulnerabilidad. Y que en el caso de los juicios que se han celebrado, la justicia les ha dado la razón. Dime, Emilio, mientras tanto, ahora que me acaban de escuchar, a ver qué es lo que tienen que decir los vecinos. Bueno, que nos digan, que nos digan ante la respuesta de la empresa cuál es su opinión. Pues que no es mentira, que nos han querido reunir con nosotros en ningún momento, que les hemos mandado más de 100 correos queriendo llegar a un acuerdo con ellos, queriendo pagarles el alquiler durante todo este tiempo. Ellos se han negado incluso delante de los jueces. Cuando se acaba el contrato ese de alquiler para luego después hacer la compra, se ofrecen incluso a dejar las mensualidades delante de un juez durante todo el tiempo que están aquí, un poquito en el limbo. En todas las ocasiones que se ha tenido contacto con ellos, aunque ellos digan que es mentira, en todas se les ha ofrecido dejar el dinero en depósito en el juzgado, como se hace en otras ocasiones, mientras que esto se soluciona. Y ellos se han negado en todas las ocasiones. No han querido, nos quieren echar. Rápidamente por aquí, José, me querías enseñar el lanzamiento que tienes o uno de los que te han mandado ya, ¿no? Yo como este, Fernando, son seis lanzamientos los que llevo y todos me los ha parado el juez y nuestra abogada, porque es ilegal lo que están haciendo con nosotros. Nosotros no somos ocupas de nuestra casa. Queremos esta casa, llevamos diez años viviendo en esta casa. Solo queremos que se haga justicia. Entiendo que quieren hablar, bueno, que si queréis hablar con ellos, ¿no? Yo, como más o menos un pequeño portavoz de los vecinos, estamos a que se reúnan con nosotros. Si nos están viendo, no tenemos ningún problema en reunirnos con ellos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí queda el llamamiento de estos vecinos. Esperemos que lleguen cuanto antes a una solución. Bueno, decía la empresa que no se querían reunir los vecinos. Aquí, delante de las cámaras de Madrid Directo, dicen que sí, ojalá se produzca esa reunión y se produzca la solución. Claro, porque a mí me dicen que tengo que pagar 40.000 o hasta 80.000 euros más y a lo mejor ya no me da para comprarme esa vivienda, en fin.